Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Voy a estar en Okumara del Tuy, en el calor de los valles del Tuy, un calor sabroso pega aquí, que da energía. Aquí estoy con el gobernador, compañero Héctor Rodríguez Castro, en el Liceo Pérez Bonalde, que quedó, bueno, de paquete, quedó como nuevo, viernes de Bricomiles, mi saludo. Ah, aquí está Norma, Norma Rangel, la directora, la maestra mayor, Yelitze. Bueno, ¿cómo van las Bricomiles entonces? Aquí vamos entrando en la biblioteca para saludarlos a ustedes. Héctor. Gracias, presidente. Presidente, bienvenido a los valles del Tuy, bienvenido al municipio Tomás Lander, y agradecerle en nombre de todos los estudiantes, casi 2.000 estudiantes en el caso de esta institución, presidente, aunque no es la única institución que usted ha recuperado a través del 1x10, a través de las Bricomiles, en el Estado Miranda hay 2.006 instituciones educativas, y más de 1.500 han sido ya recuperadas entre el Poder Popular, los gobiernos municipales, el gobierno regional y el gobierno nacional, de manera coordinada, presidente. Pero esta es una institución histórica, simbólica, una institución muy grande, tiene cerca de 1.800 estudiantes ahorita, su capacidad es 2.000, y desde que la arregló ya la matrícula se empezó a incrementar. Estos liceos son de los que construyó el maestro Prito Figueroa, en el gobierno del trienio, cuando Rómulo Gallego, 1948, ninguno de nosotros existía. ¿Cómo están ustedes? Todos finos, por allá, son grandes todos, ¿vale? ¿Verdad que son grandes? ¿Ustedes son de quinto año? Cuarto, más grandes todavía. Cuando yo estaba en cuarto grado, estaba así, en cuarto año. Bueno, seguimos para adelante, chao muchachos. Me alegra verlo. Seguimos para adelante. Una foto, vénganse para acá, pues. El de Tomusa no quiere foto. Venga para acá, vengan todos, ¿vale? Héctor, agarra el micrófono mientras me tomo la foto. Concilita, ¿le gusta una foto concilita? Le contaba, presidente, que la matrícula K son 1.800 estudiantes. Sin embargo, pasen. Sin embargo, desde que se hizo esta recuperación, que es una recuperación integral, presidente, no solamente se recuperó la infraestructura, sino que la dotación es completamente nueva. Todos los pupitres, todos los laboratorios, la cocina, las canchas, la sala de informática, el laboratorio de robótica, presidente, todo, absolutamente todo, es una dotación nueva. Es decir, es un liceo que, a pesar de que tiene la edad que ya usted manifestó, tiene toda su infraestructura completamente recuperada y completamente nueva, presidente. Además, me decía Norma ahorita, la directora, que esta institución, dentro de las líneas que ha dado el Ministerio de Educación, pasa a ser una institución que forma también para el trabajo. Todo el área científica, el área de contabilidad, el área de la agricultura, de la agricultura, presidente, van a ser las áreas en las que se va a formar para el trabajo. Usted ve que las instalaciones tienen, cuentan con unos espacios súper inmensos, todos han sido recuperados, y ahora estos casi 2.000 estudiantes, presidente, no solamente se van a formar integralmente y con calidad, sino que también los vamos a formar para el trabajo. También se dotó todas las áreas deportivas, todas las áreas de laboratorio, se dotó de uniforme a todas las maestras, los maestros, todas las instalaciones sanitarias, todo el área de cocina, presidente, con las madres cocineras, con las que usted se está encontrando. Ahorita estaba conversando con ella y me están hablando de la campaña por el esequivo también, presidente. Bueno, por aquí tenemos a la maestra Odalis Fernández. Odalis, ¿de dónde eres tú, Odalis? Caripe el Guacho, lo estamos. Caripe el Guacho, muchacha. Sí, señor, de allá del estado Monagas, de nuestro oriente del país. Sí, señor. Excelente. ¿Y cómo están ustedes, muchachas? ¿Ah? ¿Todo fino? Felices, felices. Ah, este está arregladita, ¿vale? De allá. Bueno, mi saludo. ¿Qué tienes aquí, Odalis? ¿Qué es esto? Esto va a ser parte de lo que es el equipaje para el laboratorio de biología. Correcto. Que va a estar funcionando, gracias a Dios y al aporte que dio el estado. Muy pronto vamos a tener nuestras prácticas de biología. ¿Esto es el hígado o el estómago? Estómago, páncreas, hígado, pulmones, corazón. Pero este hígado está hinchado, ¿vale? Se está inflamado. Sí, señor. Te tiene hepatitis, chicos. Ah. Sí, señor. Hay que darle, ¿qué es lo que come la gente por la hepatitis? Chocolate, ¿no es? Hay que darle chocolate. ¿Cómo estás tú? ¿Todo fino? Ah. Bueno, mi saludo, muchachos. Seguimos para adelante. Que Dios me los bendiga. A Odalis. Un placer, presidente. Bueno, para adelante, pues. Mucha fuerza. Ah. La foto, venga la foto. Yelitze. Bueno, sí, presidente. Realmente, las bricomiles, como hemos venido sosteniendo, han sido un milagro para estas instituciones educativas. Esta institución educativa tiene 60 aulas. Hoy entregamos completamente rehabilitada como nueva. Pero además de eso, querido presidente, también, bueno, usted puede observar la alegría, el entusiasmo de estos jóvenes, porque, bueno, esta institución luce completamente hermosa. Una institución que hoy, pues, también le estamos dando la posibilidad de educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en la parte técnica. Un liceo, como usted lo señaló, que comprende realmente, pues, el área de ciencia y tecnología. Por eso, bueno, hoy nos encontramos de verdad complacidos con todo este trabajo y queremos reconocerle, en primer lugar, pues, su esfuerzo, su sacrificio para poner las escuelas hermosas y bellas para esa juventud que hoy, pues, sonríe y puede mostrar su alegría. Estamos con Sonia, Sonia González. ¿De dónde eres tú, Sonia? De aquí, de Ocumar del Tui. De Ocumar del Tui. Qué bueno. Los Valles del Tui es muy hermoso, ¿verdad? Bellísimo. ¿Y Ocumar es lo más hermoso de los valles? Todos los valles del Tui. Todos los valles, ¿verdad? Y tenemos una población estupenda. ¿Y cómo están estos muchachos aquí? ¡Ah! ¿Qué año es este? ¡Primer año! ¿Cómo? ¡Primer año! ¿Primer año? ¡Sí! ¿Primer año qué? A, B, C, D, E. Está mezcladito. Está mezcladito. Primer año. Se acaban de graduar ustedes apenas. Sexto grado. ¿Ya se olvidaron del sexto grado? ¡Sí! ¿Y a eso quedó lejos en el pasado? ¡Sí! Bueno, excelente. Yo me quiero tomar una foto con ustedes. ¿Me aceptan una foto? ¡Sí! Levanten la mano los que estén de acuerdo con una foto. ¡Eso! ¿Cómo hacemos para yo salir? ¿Ah? Venga la fotógrafa por acá. Me voy colocando por acá. ¿Ah? Le pusieron todo su broma para que yo lo viera bien bonito. ¿Verdad? Aquí, aquí, aquí. ¿A quién tapo aquí? ¿A quién tapo aquí? ¿Ah? Aquí. Salen todos. Y aquellos también. Pongan la mano así. ¿Ah? La vez de la victoria. La vez de Venezuela. Porque el Ezequivo es... ¡Nuestro! Porque el Ezequivo es... ¡Nuestro! Bueno, muchachos. Que Dios me lo bendiga, pues. ¡Amén! Nos vemos allá afuera, en la cancha. Chao, Sonia. Una foto con Sonia. Con la maestra. Yelit, si agarra el micrófono. Sí, bueno, presidente. Quisiera darle la palabra también a la directora del plantel, pues, a nuestra colega Norma. Para que nos dé sus impresiones. Adelante, Norma. Bueno, bueno. Bienvenido, presidente. A esta institución emblemática de los Valles del Tuy. Es... Es importante, presidente. Estamos agradecidos por toda la reestructuración, la rehabilitación de todos los espacios. Nuestro liceo estuvo como 50 años sin la rehabilitación y ahorita, con toda esta construcción, de verdad que es maravilloso para todo el personal, todos los obreros, nuestros estudiantes. Mira, Norma, qué bello. De ellos, demasiado. ¿Qué año es este? Segundo año. Primer año también. Primer año también. Varias secciones aquí unidas. ¿Salieron de sexto grado toditos? Acaban de salir. ¿Ya se olvidaron del sexto grado? Sí. No, allá en el salón de al lado se olvidaron del sexto grado. Tan chévere que es, ¿verdad? Ah, van creciendo. ¿Ustedes tienen 11 años? 12. 12 años. Yo cumplí 12 años, ¿ustedes saben cuándo? En 1974. Nah, guara, mira la cara que pone el... Bueno, me acuerdo mucho, porque a los 12 años entré en el liceo también. Y desde que entré en el liceo, casi Cilia. ¿Ustedes conocen a mi esposa, Cilia? A Cilita. ¿Ah? Cilita, ¿verdad? Que bonita, ¿verdad? Sí. Muy, muy bonita. Sí. Ella es súper Cilita. Yo entré a los 12 años y casi que inmediatamente me hice revolucionario, porque había un amigo llamado Román Chamorro, todavía es amigo mío, Román Chamorro, que se me acercó y me dijo, oye, Nicolás, nosotros hemos visto que a ti te gusta hacer deporte, a ti te gusta cantar, te gusta, eres líder de tu salón de clase. ¿Tú quieres ser revolucionario? Sí, quiero ser. Bueno, entonces a partir de ahora te incorporas a un equipo de trabajo que tenemos y así me incorporé. Me hice revolucionario hasta el día de hoy. ¿Ah? ¿Qué les parece? A los 12 años, a la misma edad que ustedes. Miren, yo me quiero tomar otra foto con ellos también. ¿Ah? Y con la maestra, no saludé a la maestra. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Yuribí. Yubirí. Mira, qué casualidad, vale. Yo estudié en el CELICEO Urban en H. Paul y una de mis amigas se llamaba Yubirí. ¿Yubirí qué? Oropesa. Ella era González. ¿Ah? Qué casualidad, chicos. ¿Ah? Bueno, ¿tú eres de Locumarres del Tuy también? Soy de Caracas, pero resido aquí en Locumarres del Tuy. Correcto. ¿Qué parte de Caracas? Eh, 23 de enero. 23 de enero. Parroquia gloriosa, bueno. Perfecto. Mira, ¿cómo hacemos para tomar una foto con ellos? Todos ustedes se quedan sentados. Entonces yo me paro en un sitio. ¿Verdad? Por aquí. Por aquí, pero las voy a tapar a ustedes. ¿Cómo hacemos? En la parte de atrás. ¿Ah? Por aquí, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo fino? ¿Y ese rol de peinado? ¿Ah? Están bonitos, vale. ¿Ah, aquí? Pero no van a salir ellos. Tráeme una silla. Vamos a tomar una foto. Silita, vente para acá. Vente, vente, ponla aquí. Una foto, Silita. Mira, aquí sí salen. ¿Ah? Ahí. Párenselos de atrás. Vale, dirijan a usted, pero que salgan todos. Yo quiero este recuerdo. Y mandarle recuerdo a ellos. Mira, pero no salen las niñas delante. Sí salen, mira. Bueno. Excelente. A la una, a las dos, a las tres. Bueno, excelente. Mira, le mandan ese recuerdo a ellos y me lo mandan a mí. Yo lo voy a sacar en mis redes sociales. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Qué tienen? TikTok. TikTok, ¿qué más? Facebook. Yo tengo mi face. Instagram también. Tienen que buscar mi Instagram ustedes. ¿Ah? ¿Una foto contigo? Vente, pues. Mira. Ajá. Vente también, tú también. Pero se comprometen conmigo a sumarse a mi Facebook y a mi Instagram. Ah, sí. Y mi TikTok es buenísimo. ¿Viste? ¿Ah? Bueno, agarré el micrófono ahí. Yelipse. Bueno, sí, presidente. Como usted puede observar, aquí la alegría de los muchachos. Hoy, pues, estos muchachos que se están formando en cada una de las instituciones educativas que tienen definitivamente, pues, la gran oportunidad de poderse educar. Tienen la gran oportunidad de convertirse en bachilleres productivos. Tienen la oportunidad de convertirse en técnicos. En técnicos superiores. Y estas son las grandes oportunidades que da la revolución bolivariana. Pues, este tipo de ejemplo a seguir, como lo hemos demostrado a lo largo de lo que ha sido el debate transformador de la educación bolivariana. Puedo señalarle, presidente, que, bueno, hay mucha luz y mucha esperanza en este proyecto educativo. Correcto. Bueno, Héctor, vamos aquí. Una gran alegría saludar a los muchachos de primer año, el segundo año. Fíjate, ellos tienen TikTok, ñañes, tienen TikTok, Instagram y Facebook. Y los convencí que me sigan en esas tres redes sociales. ¿Y en mi canal de WhatsApp? Claro. Se me olvidó hablarles en mi canal de WhatsApp. Aquí estamos en el liceo. ¿Dónde está Norma, la directora? Vente. Norma, concilita. Estamos en el liceo de Ocumare del Tuyi. Y ya los bricomiles hicieron una tarea extraordinaria, Norma. Demasiado bella. Una tarea hermosísima. Mira qué bellos los jardines. Ah, qué bellos las aulas. Mi saludo, muchachas. Ahí están las maestras. Dejen que se vengan para el acto las maestras, los muchachos, todo. Allá están otras maestras. Norma, qué bello ha quedado tu liceo, Norma. Sí, presidente, de verdad que... Ay, me quedo así. Estoy demasiado emocionada porque tanto tiempo esperar esta maravilla. Y gracias a usted y a su gobierno, todo quedó demasiado espectacular. Viernes de Bricomiles Educación. Viernes de milagro. Porque las Bricomiles son un milagro. Por ahí me saludan, se escucha mi nombre a lo lejos. Y vamos entonces al set. Pero antes vamos a escuchar Gaita. Gaita, Gaita, Gaita. Porque estamos en tiempo de Navidad. Vamos a escuchar lo nuestro. Se prendió la fiesta. Adelante. Y con lo nuestro, nos vamos a Bogura. ¡Venga, venga! ¡Bienvenido, amigo bandante, jefe! ¡Bienvenido, amigo bandante, jefe! ¡Venga, venga! Me canté con emoción, le canté con alegría. Me canté con emoción, le canté con alegría. ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito, que suene duro los cueros en homenaje a San Benito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito, que suene duro los cueros en homenaje a San Benito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito, que suene duro los cueros en homenaje a San Benito! ¡Viva los chimpangleros de la fiesta del negrito, que suene duro los chimpangleros de la fiesta del negrito! ¡Viva 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 los chimpangleros de la fiesta del negrito 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 de la fiesta Casi como nuevo, prácticamente de paquete, ¿no? Se han reparado 40 aulas, 5 laboratorios, la cocina comedor, el centro bolivariano de informática y telemática, 32 sanitarios, 3 canchas deportivas, no me llamarán a la cancha, tengo que ir ahora ya para grabar un videito de TikTok en la cancha. ¿Ustedes tienen TikTok? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿WhatsApp? ¿Tienen mi canal de WhatsApp? ¿Tienen que sumarse a mi canal de WhatsApp? Ya les voy a mandar entonces el QR para que vean el canal de WhatsApp. Además, fíjate, tiene una unidad ontológica, un auditorio que quedó bellísimo el auditorio. Estuve viendo las imágenes a un centro de bienestar estudiantil, 10 espacios administrativos, una biblioteca, dos cantinas. Pero además en estas instalaciones, en la noche, funciona, para bien de la comunidad, un núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson. Y el Liceo de Adultos, Ocumare del Tui. Quiere decir que se aprovecha plena y ampliamente las instalaciones. Quiero saludar a la alcaldesa del municipio, Tomás Lander, Ocumare del Tui. Y aquí, nuestra compañera Dayana Baez. Maestra, dale un micrófono, Dayana. Bueno, mi saludo. ¿Cómo estás tú, Dayana? ¿Qué me cuenta? Bueno, complacida una vez más, señor presidente, de tener el honor de estar con usted el día de hoy. Hace un año, aproximadamente, estuvimos acá. Usted, entregando a nuestro municipio, Tomás Lander, una institución también emblemática, en el urbanismo Guadalupe. Hoy yo lo recuerdo. ¿Un año ya? Hace un año. Parece un año. La Unidad Educativa Cacica Urquía. Y, bueno, hoy, entregando a nuestro municipio, de parte de sus manos, esta emblemática institución educativa. Que no solamente es parte de ese sentir de los ocumareños y ocumareñas, sino que el Pérez Bonalde representa ese sentir de Valles del Tui. Es una institución de historia. Por acá han pasado educadores de alta trayectoria, grandes poetas, grandes artistas. Esta institución, en aquellos tiempos del 60, fue la que dio, pues, como el epicentro educativo de Valles del Tui. Yo me siento realmente orgullosa de ver toda esta transformación. No solamente de los espacios físicos, sino también ese sentir que tenemos hoy. Y quiero dar un reconocimiento a todos los educadores del plantel educativo. Un reconocimiento a todo su personal. Esos maestros y maestras que día a día están levantando la esperanza de nuestra noble gente del municipio Tomás Lander. Este centro educativo es muestra de esa gran esperanza, señor presidente. Y como estamos nosotros en el marco del rescate de lo nuestro, hemos rescatado el Liceo Pérez Bonalde. El Pérez Bonalde es nuestro, gracias a usted. Señor presidente, bueno, una vez más, en nombre de todos estos muchachos, en nombre de sus representantes que no pudieron estar, pero están al... Estas instituciones se muestran de que Venezuela va para adelante. Nosotros salimos adelante gracias al esfuerzo del espacio educativo. ¡Que viva la patria, señor presidente! ¡Que viva la patria, Dayana! Gracias. Igual quiero saludar. Todo esto es posible, Dayana. Gracias al 1x10 del buen gobierno. Gracias a la creación de las brigadas comunitarias militares para la educación y para la salud. Gracias a la Unión Cívico-Militar. Si no existieran el 1x10 del buen gobierno, no nos hubiéramos enterado de tantas cosas que sabemos y que le hemos caído encima para solucionarlo. Así que vamos a darle un aplauso al 1x10 del buen gobierno. A las brigadas comunitarias militares. A la Unión Cívico-Militar. Y quiero saludar al mayor general Hernández Lárez, comandante de la región de defensa integral de Miranda. De la capital, perdón, de capital. Al general de división, Ágister Villamizar, comandante de la zona de defensa integral Miranda. Y al mayor general Lázaro Partidas, director general de la oficina de seguimiento del Ministerio de la Defensa. Gracias al tremendo esfuerzo de los militares, de las empresas privadas que se han involucrado, del poder popular, de las comunidades, de las UBCH, de los consejos comunales. La unión del poder popular, del poder militar, de algunas empresas privadas, de empresarios verdaderamente comprometidos con nuestro país. Como los hay, la inmensa mayoría de empresarios y empresarios del país están comprometidos con nuestro país. Es que nosotros podemos lograr el milagro que se ha logrado en este liceo Pérez Bonalde. Y en miles de instituciones, escuelas y liceos del país. Igualmente, quiero saludar a la profesora Gladys Barreto, presidenta de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas. A la profesora Rosa Becerra, autoridad única de educación del estado Miranda. Profesora matemática. Ya he saludado, pero quiero volverla a saludar, y con ella saludar a toda la comunidad educativa, padres, madres, representantes, estudiantes, obreros, trabajadoras, obreras. A la directora del liceo Pérez Bonalde, Norma Rangel, profesora. Y a los estudiantes, aquí miren los muchachos y muchachas. Quisiera que una vocera, se llama muy bonito su nombre, Nicole Alejandra. Yo tengo una nieta que se llama Nicole, también, Nicole Alejandra Mendoza Vargas. Nacida el 13 de julio del año 2008. Tiene 15 años bien cumplidos. Estudiante de cuarto año de bachillerato. Y le gusta el voleibol, porque tiene buen tamaño. Quisiera que Nicole nos diera un saludo del estudiantado. Nicole, bienvenida. Adelante, por favor. Si quieres, te pones de pie. Bueno, muchas gracias, de verdad, por estar aquí, por su apoyo, aprecio a todos ustedes. Primero que nada, gracias a Dios, porque Dios fue el que dio la iniciativa que todos ustedes nos escucharan, leyera nuestras cartas, prestaran atención a esta institución que tiene muchos años aquí. Y lo restauraron, lo... Perdón. Lo pusieron chévere. Exacto. O sea, repararon todo y gracias a ellos, el año que viene, en enero, cumple 80 de aniversario. 80 años, aquí vamos a estar. Años de aniversario. Gracias a ustedes puede cumplir 80 años y mucho más. Gracias por todos los baños, la remodelación, de verdad, lo necesitamos para que esta institución pudiera estar más bonita. Y ahora sí van a haber muchos alumnos que van a venir para acá y quiero que, por favor, nuestros alumnos, mis compañeros y alumnos de esta institución colaboren, cuiden y valoren el trabajo que hicieron, porque esto tiene que durar mucho. De verdad, o sea, este es un liceo que aquí estudian papá y mamá y bueno. Y estudiarán tus hijos también. Mi hermano y yo. Excelente. Mira, eso que acabas de decir, Nicole, es muy importante. El mantenimiento. O sea, cuidar, mantener. Yo lo digo en todos lados. Tengo años diciéndolo. ¿No? Desde que tú tenías cinco años, por lo menos. Tú tenías cinco años y el pueblo me eligió presidente porque me dejó Chávez, al frente de la revolución. Y el pueblo, en el año 2013, el 14 de abril de 2013, me eligieron presidente por primera vez. Yo era más chamito que ahora, aunque sigo siendo chamo. Mira esta cara de chamo que tengo. ¿O no? ¿O no? Dígame que no. No. Entonces, diez años insistiendo en el mantenimiento. La gente tiene que mantener las cosas, reparar, cuidar, lo que es común, lo que es colectivo. Si tú vives en un edificio, los espacios comunes tienen que cuidarlo la comunidad. Si tú vives en una comunidad, los espacios comunes de entrada, salida, parque, cancha, tienen que cuidarlo la comunidad. Si tienes una escuela o un liceo, los espacios comunes, las aulas, los laboratorios, la biblioteca, los sanitarios, todo el auditorio. Tenemos que cuidarlo. Porque hoy están ustedes estudiando aquí. Nicole, tú estás en cuarto año. Sí. Dentro de un año estás en quinto. Dentro de dos años estás en la universidad. Ahora me vas a hablar de eso. Cuando tú estés en la universidad, están llegando nuevos estudiantes. Y qué alegría, que tu título de bachiller, ese día después de decir, entrego este liceo totalmente conservado y bonito para pocos muchachos que van entrando en primer año. ¿Ah? De verdad que sí. ¿No te parece, Nicole? Sí. El mantenimiento. Cuidado. Yo me enteré cuando lo estaban remodelando y todo. La directora me informó y yo, ¡concha, qué chévere! Y cuando llegué aquí vi todo, que fue sorprendida porque no pensé que íbamos a prestar tanto el apoyo. Y, de verdad, muchas gracias por eso. Ventanas nuevas. Tenemos nuestros laboratorios. Gracias a Dios tenemos los laboratorios. Eso es lo que necesitábamos también. Tenemos cebis. Necesitábamos mucho eso. El comedor lo pasaron para allá. Ya ahora es más grande. Podemos sentarnos a comer ahí. Todo. De verdad, muchas gracias por su colaboración. Y más que todo, los obreros e ingenieros que pasaron su tiempo aquí. Un aplauso a los trabajadores y trabajadoras, obreros, ingenieros, de pie. Aquí están presentes, están invitados, ¿verdad? Con hace de pie. Con su segundo. Mira, un buen aplauso, ¿vale? Ellos fueron los que hicieron todo. Los soldados, los trabajadores, muchachos, muchachos. Jovencitos también todos. Porque gracias a su dedicación, su dolor y esfuerzo tenemos esto, la verdad. Y hubieron algunos que tuvieron unos accidentes. Me enteré. Tú te enteras de todo, ¿vale? Oye, soy comare. Pero eso, pues le entregaron su vida a la institución, su dedicación. Y por lo menos en tan poco tiempo. Miren ya lo que tenemos. Faltan unos poquitos por lo que he visto. También el césped por lo menos lo arreglaron. ¿Cómo quedaron? Yo no he ido a las canchas todavía. Las canchas quedaron bellas, la verdad, las pintaron y todo. Lo que sí necesitamos es techito. ¿Techito? Sí, el sol está fuerte. Candela, ¿verdad? ¿Techo para las canchas? Sí, las dos de atrás. Este ya tenemos para las dos. ¿Dos techos? ¿Dos techos? ¿Para las canchas? Sí, porque hay mucho sol. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y bueno, le faltan grasa también, eso sí. Ya va, déjame ver, déjame ver. Hay que informar. Mira, el techo. Hay una techada, falta en techar dos. ¿Cuánto tiempo nos echamos en techar esas dos? Dos techos para las dos canchas. ¡Cúmplase! Mira, Nicole, quiero hablar algo. Dígame. Ya que tú te enteras de todo. Ok, vamos a ver. ¿Qué quieres estudiar tú? Luego en la universidad. Sinceramente, yo todavía no sé, soy sincera. Pero me gustaría más ser lo que es escritora y eso. Libro, la lectura. Me gusta más que todo. Oye, excelente. Ah, Silita. Silita, a Silia le gusta mucho escribir. Escribe buenos poemas, ¿viste? Silita, te felicito, ¿vale? Gracias. Me parece muy bien que... Y bueno, más que todo, sé selección de Venezuela en el voleibol, eso sí también. ¿Estás jugando a voleibol full? Sí. Está bien. ¿Estás entrenando? Sí. Está bien. Tres veces a la semana. ¿Dónde entrenas? No, más que... No, toda la semana. Mentira. Con el club Edson. Está bien. ¿Y eres buena rematadora? Más que todo, yo soy bloqueo, soy sincera. ¿Bloqueo? Pero el que es un bloqueador, también puede desarrollar la técnica. También, yo tengo ya desarrollado el ataque. ¿Verdad? Sí, ya. ¿Y el saque? ¿El saque? Quiero... Estoy aprendiendo a sacar suspensión. Ya tengo manejado el del suelo. Hay una técnica, porque tú pones... Tú sabes que el balón tiene una parte donde le meten el aire. Sí, es cuando tú sacas por ahí el balón se mueve también. No, tú pones el balón y pones la parte de donde le echa el aire, en la parte de abajo. Y le das aquí y el balón se mueve así, mira, plum, y engañas a la Versailles. Por eso también. Ah, ¿te sabía el truco? Sí. Ah, bueno, toma nota, pues. Vamos a darle un aplauso a los estudiantes. Y a los estudiantes. Gracias, Michelle. Nicole, perdón, Nicole. Bueno, también quiero saludar. Están presentes y me parece muy bien que estén presentes. Y estoy muy feliz que estén los integrantes de la UBCHE de este liceo Pérez Bonalde. Aracelis Pérez. ¿Dónde está Aracelis? ¿Quién es Aracelis? Jefa de la UBCHE, Emperatriz Peña. Jefa de la UBCHE, La Salle. Noris Mesa, jefa de la UBCHE, Instituto Universitario de Tecnología, Tomás Lander y Utol. Aida Ruiz, jefa de la UBCHE, Ana María Delgado. Pura jefa. Caterin González, jefa territorial del Consejo Comunal, Renacer de Pérez Bonalde. Consejo Comunal. Lilia Rivas, casi Cilia. Si cambia la L por la C, es Cilia. ¿Ah? Bueno, le voy a cambiar la C por la L. A Cilita, para llamarla Lilita. Lilia Rivas, líder comunera, comuna a la siembra de Chávez. Ineri Arocha, vocera de calle del Consejo Comunal, Rodeo Socialista. Bueno, Aracelis, dime, Aracelis, tú que eras jefa de UBCHE acá en Pérez Bonalde. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la lucha? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo se preparan para el 3 de diciembre? Aracelis. ¿Quiere que le cuente en verdad lo que está pasando? Claro. Somos ganadores. El exequivo es nuestro, ¿no? ¡Más nada! Mire, señor presidente, yo le voy a decir algo a usted. Usted no las hizo cuando escogió Pérez Bonalde para repararlo. Mil, 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 mil gracias. Mil gracias con el pueblo. Yo ahorita tengo la moral en alto. Qué bueno. La moral en alto y mis votos ganados. Porque la gente es agradecida, porque sus hijos van a estudiar como que si esto fuera una escuela privada. Demasiado bello, presidente. No tenemos cómo agradecerle eso. Y la otra que viene y no las hace, la viene a inaugurar también. Ajá. ¿Se las hice doble? Agradecida. Y dentro de tres semanas, triple, porque vienen los techos. Ah, vienen los techos. Y me vengo a jugar bolígol aquí. Y yo no puedo pedir. Mire, yo le quería decir, a nivel de mi trabajo político, que nosotros estamos activos. Todo mi punto y círculo UBCHE, todo el rodeo, está activo con sus unos por diez. Entonces, tenemos garantizado las votaciones. Que este Okumar es el tuyo, es un pueblo netamente chavista y usted aquí no pierde con nadie. ¿Me entiende? Y el consultivo que hay el domingo también estamos preparados para todo. El simulacro. El simulacro. Hay un simulacro. Para que la gente, fíjate, para que la gente aprenda, vayan en familia, llévense a los niños, a las niñas. Para que la gente vea la máquina, es sencillito. Son cinco preguntas. Cada pregunta, sí, 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 sí. Cinco veces sí. Después pones votar. Sale el papelito. Votaste. Y tienes la conciencia tranquila para el resto de tu vida que diste tu voto por la Guayana Esequiba, que es nuestra. El mapa completo. Es nuestra. Mapa completo. Bueno, señor presidente, y que le puedo decir que nosotros, el equipo que usted mandó de Caracas a reparar este liceo emblemático, el Pérez Bonal, de pronto cumple 80 años. Casi que los alcanzo yo también. Y yo soy perebonaldista. Yo tengo 60. Yo soy 4. Le gané. Me ganaste. Tú naciste en el 58. Trabajamos un equipo, gracias a la alcaldesa, a la directora, a las profesores que estuvieron siempre con nosotros aquí. Nos encerramos tres meses aquí con el equipo que usted mandó, la seguridad. Quiero agradecerle a Lupá, que se portó muy bien con la seguridad del Pérez Bonal, de aquí no se ha perdido nada, aquí todo el mundo trabajó como debe ser. Y bueno, somos un solo equipo como lo que usted puso. Juntos somos más. Juntos somos más. Porque el Esequibo es... Nuestro. Cinco veces... Cinco. Sí, 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 sí. Y la otra que le quiero decir, que usted no se va sin tomar una foto conmigo. Bueno, yo tampoco me voy aquí sin tomar una foto con ustedes, con todas las muchachas, las jefas de WCF. ¡Nada de WCF! Una foto... ¡Y si linda! Y un videíto patito. Ajá. Ah, mira, aquí tengo el canal de WhatsApp. Ah, ¿tú tienes WhatsApp? Sí. Bueno, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienes tú? Todos los tenemos nosotros. ¿Cuántos números? Dime el número de grupos que tú tienes de WhatsApp. ¿Tres? ¿De participantes? No vale. Ah, ¿de grupo? Profe, jefe, bastante. Tengo como... ¿Cuántos tenemos? Como cinco, mucho, mucho. Como treinta y cinco grupos tenemos nosotros. Yo tengo como cien. Ah, pero usted es el presidente. Ajá. Yo lo voy a alcanzar, no me preocupes. Entonces, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Te metes acá. Ajá, sería el canal. Nosotros seguimos acá. Buscas el canal y se lo mandas a todos tus grupos de WhatsApp, a todos. Porque yo por este canal mando videíto, mando cositas, mando información, mando cosas de última hora. Todo el mundo mosca, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Sí va? Sí va. Bueno, ahora nos tomamos la foto. Bueno, un aplauso para estas jefas maravillosas. ¡Bien! Liderezas maravillosas y hermosas de la Juveche. Bueno, vamos a darle la palabra a el joven, muy joven. Ese sí, mira. ¿Tiene cara de joven? Muchacho, ¿tiene cara de joven? No, papá. Tú tienes 11 años y a todos le dices que no. Aquí está el joven gobernador, joven líder revolucionario de nuestra patria, Héctor Rodríguez Castro. Héctor. Gracias jefe, bienvenido. Feliz siempre que usted esté acá en el estado Miranda y especialmente en los valles del Tui, que tanto ama la revolución, tanto ama a nuestro comandante Chávez, tanto lo aman a usted. Este es un pueblo revolucionario, chavista, bolivariano. Es un pueblo comprometido. Lo que decía nuestra jefa de UVC es el sentir en todas las UVC, en todas las comunas, en todas las comunidades. Desde que dio la tarea bonita de recuperar todo el sistema educativo, presidente, en Miranda hay 2.006 instituciones educativas donde estudian más de medio millón de estudiantes. Es importante esa cifra. En Miranda hay más de medio millón de estudiantes. Y lo que ha pasado es que de esas 2.006, presidente, ya 1.500 han sido recuperadas en unidad cívico-militar, la Fuerza Armada, el pueblo organizado, las comunidades organizadas. Y las 500 que nos faltan, bueno, tenemos un cronograma de entrega, de recuperación progresivo durante lo que queda de año. Y ha sido muy bonito ver a los estudiantes, a los maestros, a las maestras, a la comunidad, incluso lideresas de calle que no necesariamente tienen sus hijos en las escuelas. Y están ahí trabajando, limpiando, acompañando, apoyando a las madres cocineras. Y no solamente en la infraestructura, presidente, sino que Miranda ha asumido el reto de mejorar la calidad de la educación. Aquí está la profesora Rosa, que es matemática y que nos está acompañando en todo el esfuerzo por el tema de recuperar y de mejorar la lectoescritura en las aulas educativas. Todas las olimpiadas científicas y los retos científicos que estamos desarrollando para mejorar el interés de nuestros jóvenes en las áreas científicas. Todos los festivales deportivos, presidente, un semestre tenemos los Juegos Estudiantiles y el otro semestre los Juegos Comunales. Ahorita se están desarrollando los Juegos Comunales en todo el Estado Miranda. Todo el esfuerzo, presidente, en materia de historia, de geografía, de identidad. Son como las áreas prioritarias que estamos trabajando. Yo quiero agradecerle, presidente, a las maestras y a los maestros de Miranda. De verdad que el compromiso, el amor, el entusiasmo con el que están asumiendo esta tarea, pues no queda otra que quitarse el sombrero ante ellos. Ante las múltiples dificultades que nos ha generado el bloqueo, las sanciones, los maestros han dicho, bueno, pero el derecho sagrado de los estudiantes tenemos que cuidarlo. Y gracias a ellas y a ellos podemos decir que en Miranda tenemos una educación que cada vez mejora más. Cuente, presidente, con ese esfuerzo. Adicionalmente al tema educativo, presidente, quiero informarle que, bueno, ayer en materia de esta batalla que estamos dando por nuestro exequivo y que tanto tiene que ver con la educación, porque además es una campaña hermosa, porque es una campaña pedagógica donde estamos llenando de argumentos. El movimiento educativo ha tomado el protagonismo en esta batalla, pero adicionalmente a eso quiero comentarle tres cosas nada más. Ayer tuvimos un casa por casa en Chacao, presidente, hermoso. Un edificio donde había opositores, chavistas, en Nini, y todos interesados, preguntando, sumándose. Esta mañana nuestra Fuerza Armada en el municipio de Sucre, una marcha maravillosa, cívico-militar. Yo la vi por las redes sociales. Impresionante. Y hoy, presidente, salí un rato del estado en la mañana. ¿Para dónde fuiste? En el estado Varinas, presidente. En Varinas, la cuna, la cuna, Varinas. ¿Qué hiciste en Varinas? ¿Qué pasó en Varinas? Y tuve una asamblea informativa con el gobernador de Varinas. ¿Hay imágenes de eso, ñañe? Bueno, correcto. Hay imágenes. Mientras tú cuentas lo que pasó, vamos sacando imágenes. ¿Con quién te reuniste en Varinas? Presidente, el podio en estaba Jorge Arreaza y el gobernador de Varinas. ¿Ambos habían sido? ¿Ambos? Es opositor. Varinas no las ganaron. Y ganó Garrido. Así es, presidente. Y Garrido es muy opositor. Gobernador de Varinas. Y se reunió contigo, estuvo contigo hoy. Se reunió conmigo. Estábamos ahí sentados los dos. Ahorita por el canal mío de WhatsApp, presidente, mandé la foto, un selfie que nos tomamos. Y ahí los dos desarrollamos un discurso ante un público donde habían chavistas, habían opositores, pero coincidíamos en un tema. Más allá de las diferencias que podamos tener los venezolanos y las venezolanas, hay temas que nos tienen que unir. No es momento de franelas o gorras de partidos políticos. Es momento de la franela y la gorra de Venezuela. Es momento de unirnos todas y todos los venezolanos por proteger la integridad de nuestro territorio nacional, presidente. La verdad que a mí me llenó ese acto porque es una campaña distinta. Es una campaña donde todas y todos los venezolanos tenemos que unirnos, tenemos que sumarnos a defender la soberanía y la integridad territorial. Quería comentarle eso, presidente, porque esta campaña está agarrando una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Y estoy seguro que el 3 de diciembre vamos a salir todas y todos los venezolanos a mostrar unidad ante la defensa de nuestro territorio y ante la agresión que nos quiere hacer la ExxonMobil y el gobierno de Guyana al pueblo venezolano. Cuando se meten con la familia, presidente, las discusiones familiares quedan a un lado. La familia se une y sale a defender su familia, su gente querida, su hogar. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, presidente. El gobierno de Guyana y la ExxonMobil se quiere meter con la familia venezolana y los venezolanos nos estamos uniendo para defender la casa, para defender el hogar, para defender a la familia. Unión máxima de la familia venezolana, unión de Venezuela, correcto. Y hablando nosotros de Guyana, de Guayana, nuestra Guayana hermosa, nuestro macizo guayanés, vámonos directo a Guayana, allá a Ciudad Guayana, allá están en la Escuela Técnica Industrial Alfredo Maneiro, que lleva ese nombre de un gran hombre de Venezuela, Alfredo Maneiro, en el sector El Roble. UD-103, calle Simón Planas, parroquia Simón Bolívar, municipio Caroní, mejor conocido como Ciudad Guayana. Allá se encuentran Briseida Quiñones, directora del Centro de Calidad Educativo del Estado Bolívar, el general de división Enio Javier Flores León, comandante de la zona de defensa integral, el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, y recibe el pase para mostrarnos la hermosura con que las bricomiles han recuperado esta escuela técnica industrial, que es emblema en Ciudad Guayana, lo recibe Ángel Marcano, el gobernador obrero. Adelante. Gracias, hermano presidente Nicolás Maduro. Estamos en Ciudad Guayana, Orinoco al norte, Brasil por el sur, Esequibo al este, Colombia al oeste. Ese es el cuadrante de nuestra Guayana, que es tierra venezolana. Y le decimos de aquí al mundo entero, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Estamos en San Félix, la histórica, en la parroquia Simón Bolívar, donde el 11 de abril de 1817, Manuel Piar, junto al ejército patriota, liberó esta región. Es una herencia histórica lo que estamos hoy defendiendo, y por eso el Esequibo es nuestro y seguirá siendo nuestro. Hermano presidente, me acompaña Tito Viedo, alcalde de Caroní, Enio Flores, el general Enio Flores, jefe de la ASODI, la compañera Mary Moreno, de la UVG, la compañera Johan, de jefe de comunidad, Briseida Quiñones, autoridad de educación, el director de la Escuela Técnica Industrial, Alfredo Maneiro, el compañero José Martínez, y el Poder Popular, los trabajadores, los alumnos, el Calixto, toda una fiesta aquí, celebrando, presidente, el amor que usted ha demostrado por nuestro Estado. Esta escuela técnica industrial donde nuestros muchachos se forman para ser técnicos medios en metalmecánica, en electricidad, en biorobótica, en distintas especialidades, además sirve para el desarrollo de ciencia técnica y tecnología desde la educación. Nosotros estamos en un proceso revolucionario donde es necesario tener independencia tecnológica, y este tipo de instituciones, la cual usted, junto al milagro de las Bricomiles, un aplauso para las Bricomiles por el gran trabajo que vienen haciendo en nuestro Estado. Hemos recuperado junto a las Bricomiles más de 800 instituciones y usted en esta puso un esfuerzo mayor. No solamente se recuperó la infraestructura, los techos, tres canchas múltiples y todos los seis talleres, los cinco laboratorios, sino que se ha avanzado en colocar tecnología de punta. Yo quisiera que el director, el compañero José Martínez, que está al frente de esta institución y que ha sido el gran articulador con todos nosotros, pueda explicarle al país el milagro de la unidad del pueblo, de un pueblo que cuando quiere ser libre, que cuando quiere avanzar a pesar de las dificultades, lo asume con responsabilidad, con amor, patriota, y lo estamos logrando. José. Primeramente, darle gracias a Dios porque nos encontramos acá, hoy presentes todos, alegres y contentos, disfrutando de este gran momento histórico de nuestra institución. Darle gracias a ustedes, señor presidente, porque de verdad nos tomó en cuenta y a la ministra, nuestra ministra, Yelixia Santaella, que de una u otra forma también está dentro de las políticas educativas que está impartiendo el Estado venezolano. Hoy acá nos encontramos en uno de los talleres, seis talleres que representan la esencia de la escuela técnica a nivel industrial acá en la ETI Alfredo Maneiro y es uno de los talleres que recibió hasta ahora el máximo de los requerimientos para su aprovechamiento y mejoramiento en todos los aspectos. Señor presidente, quiero recordarle que acá se recuperaron ocho tornos, se recuperaron tres fresadoras, dos rectificadoras, un cepillo devastador, se recuperaron tres taladros, entre ellos un taladro radial y se colocaron dos en meriles de banco para lo que es el trabajo dentro de la metalmecánica y el desarrollo y el aprendizaje de nuestra muchachada acá en todo lo que es el municipio Carroní para capacitar de una u otra manera a nuestros muchachos para incorporarlos al campo laboral, siempre contando con la virtud de que nuestras empresas básicas van a ser la base que va a recibir esta formación de nuestros estudiantes para el desarrollo nacional y el desarrollo de nuestras industrias. Sí, presidente, también es importante que escuchemos a Tito Viedo, alcalde de Caroní, o alcalde joven, que junto a nosotros ha venido trabajando en todo este esfuerzo de la recuperación de las escuelas y del punto y círculo. Tito. Gracias, gobernador. Un abrazo, presidente, un abrazo enorme del Orinoco, del Caroní, de esta región de Guayana. Nos sentimos muy felices junto a nuestros líderes de comunidad, a nuestros FVC, a los equipos de esta parroquia, una parroquia que es la parroquia capital y que necesitaba mucho esto que usted les ha regalado, que nos ha regalado a la ciudad, presidente, una escuela técnica industrial de primer nivel. Acá se van a formar los hombres, las mujeres del futuro, que serán los técnicos que necesitamos para levantar, como siempre, nuestra industria, para seguir produciendo. Esto va a ser un centro de producción. Incluso estamos hablando que pudiese convertirse en un tecnológico, en el horario nocturno. Cosas hermosas que pasaron aquí, las canchas que se recuperaron, quedaron de primera y van a ser utilizadas también por la comunidad. La gente ha hecho de esto una obra del pueblo, junto a los soldados de la patria. Más de 250 hombres y mujeres de esta comunidad, del Roble y de los sectores adyacentes, participaron en este rescate. Un milagro que usted nos ha regalado, presidente, y por eso le mandamos inmenso amor para usted, gobernador. Sí, estamos en perfecta unión cívico-militar-policial. Por eso es importante en este momento de unidad nacional la escuchar a nuestros generales. Al general Ennio Flores, jefe de la SODI Bolívar. Chay, mi comandante presidente, muy buenas tardes. Nos encontramos en la escuela técnica industrial a Fernando Maneiro, en perfecta unión cívico-militar. Mi comandante presidente, nos encontramos hoy viendo un sueño hecho realidad gracias a su esfuerzo, a su gobierno, en perfecta unión cívico-militar. Hoy nos encontramos hoy entregando la escuela técnica industrial a Fernando Maneiro, donde hay una matrícula estudiantil de 321 alumnos, se repararon 15 aulas, ahí cuenta con una plantilla de 40 docentes, 24 obreros, cocineros, fueron rehabilitados en todas sus salas sanitarias, deshabilitación de instalaciones eléctricas, paredes, techos, sus canchas deportivas. Gracias a usted, mi comandante presidente, muchas gracias y seguimos trabajando. ¿Venceremos? Sí, nunca puede faltar en nuestros eventos, en el poder popular. Es la esencia de todo esto. Por eso queremos escuchar a la compañera Johan, jefe de comunidad. Buenas tardes, señor presidente. De verdad, muchas gracias por esa gran gotita de amor que nos trajo aquí a la parroquia Simón Bolívar, donde hacemos vida, tenemos un punto y círculo que tenemos seis comunidades en esta unidad de desarrollo Moreno de Mendoza. De verdad, señor presidente, agradecido y esperemos que continúen llegando a las demás instituciones de nuestra parroquia y de nuestro punto y círculo. Hermano presidente, es todo un esfuerzo que se ha hecho en perfecta unidad. La Bricomula y sin duda alguna se ha convertido en la principal herramienta para el ejercicio del gobierno popular, del gobierno desde el territorio y de nuestras escuelas y nuestras instituciones hospitalarias, los CDI. Todo eso ha venido siendo trabajado en ese sentido. Por eso hoy nos sentimos alegres, emocionados y le damos las gracias una vez más por tanto amor que tiene por nuestro pueblo. Adelante, presidente. Correcto, un aplauso a Ciudad Guayana. La Guayana, la Guayana nuestra. Excelente. Yo estoy de acuerdo con esa idea que dijo Tito Oviedo de meter, por favor, toma nota, ministra, nuestra querida ministra del Poder Popular para la Educación, la maestra mayor, Yelixe Santaella, conocido en los altos fondos como Yelixe la avanzadora, la ministra, maestra, maestra mayor, la llamo yo, tremenda maestra. Y vamos a pensar eso. Fíjate, compañero Tito, cómo aquí funciona también un tecnológico, aquí en el Liceo Pérez Bonalde, donde yo estoy, funciona un tecnológico y me parece excelente con tremendas instalaciones que tienen y hemos reparado este este Liceo Alfredo Maneiro, esta escuela técnica industrial, la hemos reparado y la hemos dejado de paquete. La estamos trabajando llave en mano como el Pérez Bonalde, completica. Si vamos a hacer un trabajo hay que hacerlo bien y debe ser de la mayor calidad recuperar todas las escuelas, todos los liceos, pese a las sanciones criminales, con sanciones o sin sanciones, Venezuela lo que va es pa'lante y nada ni nadie nos va a detener nunca jamás. Y con las Bricomiles vamos a recuperar todo lo que haya que recuperar, pariendo, pariendo recursos, haciendo más con menos, a veces haciendo mucho con nada, a veces casi haciendo mucho con nada, pariendo, ¿qué hay que parir? Parimos. Sin excusa, por eso yo le digo a todos los funcionarios, nadie tiene excusa que el bloqueo, que el bloqueo, el bloqueo, el peor bloqueo que hay es el bloqueo mental. No, vamos a parir, vamos a ingeniárnosla. Yo inventé el uno por diez, buenísimo. Ya vamos a llegar a dos millones de reportes del uno por diez y estamos pariendo soluciones a los temas del agua, de las comunicaciones y empezaron a llegar los reportes de escuelas, de ambulatorios y dije, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y estuve pensando varias madrugadas, noches y un día le dije a Silita, mira la idea que tengo, la única forma es parir. Porque el bloqueo nos quitó el noventa y nueve por ciento de los ingresos y ellos creían que no íbamos a rendir. En Venezuela, imperialistas norteamericanos, en Venezuela no se rinde nadie, ni ahora ni nunca nos vamos a rendir. Jamás nos vamos a rendir. Somos los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, los hijos de Huaycaipuró, los hijos de Urimare. y dije unas brigadas, chicos, unas brigadas comunitarias, militares, poder popular, poder militar y a parir con las comunidades y bueno, con unos recursos por aquí, unos recursos por allá y mira cómo vamos, ras, ras, parto y parto, parto y parto, renacimiento y renacimiento, creciendo, avanzando, Ciudad Guayana, compañeros, compañeras, los felicito, prepárense, prepárense para el domingo 3 de diciembre que todo el pueblo del Estado Bolívar y de Ciudad Guayana salga a decir cinco veces sí. Felicidades, nos vemos pronto, hasta la victoria siempre. Ciudad Guayana, Guayana es, Guayana es, effectivement, Guayana es, facilita, le gusta bailar, Guayana es, bueno, y de Guayana nos vamos directamente al Zulia, aquí está siendo 37 grados en el corazón de esta inmensidad hermosa. Llanos, planicies y montañas, colinas bellísimas. Los Valles del Tui es una belleza. Los Valles del Tui cada vez va a crecer más para el turismo, porque la gente que pasa por los Valles del Tui le gusta venir a turistear. ¿Ah? ¿En qué buen río nos podemos bañar aquí? Aguavita, la Aguavita, Aguamita, con M de Maduro, Aguamita, Aguamita, Aguamita. ¿Cuántos minutos queda Aguamita de aquí? O sea que si me pongo mi traje de baño y Silita su traje de baño nos vamos para Aguamita ahorita. Pero ustedes prometen que no me toman ni una foto. Y se dejan del chisme de estar viéndome de lejos. Nos vamos, Silita y yo, a bañarnos al río Guamita, a refrescarnos. Y nos vamos para el Zulia. Allá en la parroquia Chiquinquirá. ¡Ah! Viene el día de la Chinita. Bella, bella, madre, madre, chinita. La Chinita me salvó la vida, muchachos. Cuando me lanzaron un ataque terrorista con unos drones explosivos para matarme. La Chinita puso su mano, paró esos drones que venían directo contra mí, contra nosotros. Pretendían matarnos a todos, a todo el liderazgo político, civil y militar de Venezuela. La Chinita puso su mano y me salvó su vida. Por eso estoy agradecido eternamente con la Chinita, con el Zulia, con sus bendiciones. Y nos vamos allá a la calle 68, parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo, para entregar totalmente reparada. De paquete, la Unidad Educativa Nacional, Rafael María Varal. Allá está Luis Caldera, querido compañero. ¡Adelante! Presidente, lo reciben las bendiciones de la Chinita, en vísperas de su día. La patrona de los Zulianos y las Zulianas. ¿Y qué regalo le ha dado la Revolución Bolivariana a usted, nuestra ministra Yelixe Santaella, nuestro ministro Néstor Reverol? Todo su gabinete que cumple órdenes precisas, presidente. Aquí junto a las Bricomiles, con la muchachada de Chávez, en la Unidad Educativa Nacional, Rafael María Varal. Rafael María Varal es uno de los insignes Zulianos, presidente. El primer venezolano en asumir un sillón en la Real Academia de España. El primer iberoamericano, presidente. Y de estas aulas estuvo Humberto Fernández Morán, Udón Pérez, Jesús Paz Garralaga, Luis Aparicio, Zuliano y Zuliana, que nos han identificado en todo el territorio nacional. Aulas, baños, educación integral liberadora, presidente. Un módulo de atención odontológica, un módulo de atención médica, un módulo de atención tecnológica, telemática. Y junto a nuestra directora, la profesora Esmeralda Uzcategui, nuestra vocera de la UVE, Ivana Rendile, de todo el equipo de la Organización Bolivariana de Estudiantes, nuestra profesora Penélope González de la Calidad Educativa, la profesora Dorelli Gecheto, Unión Cívico-Militar. Usted, presidente, nos decía ahora que usted pensó, yo recordaba a un filósofo, José Ortega, el hombre y sus circunstancias. Y en esta década del gobierno bolivariano que usted lideriza, usted en cada circunstancia ha tenido una solución victoriosa. Y aquí está el milagro de las bricomiles, el milagro de la educación, de la recuperación de las aulas, del SENAE, de las mujeres valientes, de la comunidad, el poder popular, la Fuerza Armada Nacional, pero sobre todo en la Venezuela que defiende su esequivo, en la Venezuela que defiende su cultura. Presidente, el primer director de esta institución que fue fundada en 1839 fue nada más y nada menos que el doctor Jesús Enrique Lozada, quien reabrió la Universidad del Zulia. Por eso usted hoy está haciendo historia, usted está haciendo revolución, pero está llenando de júbilo y alegría la Fera de la Chinita y la esperanza de la Navidad. Adelante, presidente. Bueno, excelente. Bueno, muéstranos, Luis, todas las imágenes de esta unidad educativa que queremos ver, precisamente, le han arreglado, quiero agradecer de verdad al ministro general en jefe, Néstor Reverol Torres, porque él jugó un papel fundamental para recuperar esta unidad educativa allá en Maracaibo. Repararon la cocina, el techo, pintura general, ventana, instalaciones eléctricas, todos los baños, consultorio médico, consultorio odontológico, se realizó limpieza, desmalezamiento, fue dotado con kit, etcétera, etcétera. Tienen su CBI ahora, Centro Bolivariano de Informática y Telemática. Bueno, muéstrame tremenda labor que han hecho las bricomiles, no se les olvide, brigadas comunitarias militares. El milagro de esta época unido al 1x10, porque el 1x10 no llega el reporte y después nosotros actuamos y la comunidad tiene que estar muy activa en la recuperación de escuelas y liceos. Luis, adelante, compañero Luis Caldera. Sí, presidente. Además de toda la estructura hermosa, todo este esfuerzo de hombres y mujeres militares, comunitarios, aquí está este módulo de atención odontológica, un sillón de última tecnología. Tenemos personal médico odontológico que comienza esa salud bucal, esa salud preventiva para los hijos y las hijas de la patria. Tenemos un consultorio, presidente de medicina general también, donde ya está asignado el personal médico, el IPASME. Usted sabe que la ministra Yelix está pendiente de esos detalles, de todos esos detalles, y viene y revisa toda la parte de medicina general. Aquí está, médico, el programa de inmunizaciones, presidente, garantizar todo el complemento del Ministerio del Poder Popular para la Salud, integrado todo el gobierno bolivariano. Aquí usted puede ver nuestros médicos y médicas atendiendo a estos muchachos y muchachas que están aquí. Y también el área de informática y telemática, donde tenemos ya instaladas todas las computadoras. Es un esfuerzo conjunto, presidente. Todos los alcalde y la alcaldesa nos hemos incorporado a las Bricomiles. Las Bricomiles es la madre, porque responde a la participación del 1x10 y como es vínculo directo con usted, bueno, el despacho del 1x10 llama, articula y por supuesto activa toda esa fuerza de la educación. Y luego, pues, los maestros, las maestras, que son ejemplos de dignidad, que son ejemplos de entrega. Y así está este logro. Otro logro, presidente, porque usted está haciendo escuelas, liceos, rehabilitando, dotando, es decir, garantizando la Venezuela bonita, la Venezuela de la robótica. Presidente, aquí en esta, lo que antes era liceo varal, hoy unidad educativa nacional, Rafael María Varal, a quien le debo y le recuerdo esto, presidente, el nombre de la tierra del sol amada se le debe a una frase del doctor Rafael María Varal. Hoy tiene todos los niveles, desde educación inicial, primaria, secundaria, técnica, con las menciones en enfermería, telemática y robótica, y por eso tenemos el CEBIC. Bueno, presidente, adelante. De todas maneras, aquí está, presidente, nuestra Ivana Rendile, que es la protagonista. Nosotros lo que hacemos es acompañar a esta muchachada del comandante Hugo Chávez, pero ella es la protagonista aquí. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Rendiles, hoy estoy representando nuestra unidad educativa nacional, Rafael María Varal, en la cual hoy le queremos dar gracias a Dios y a usted por permitirnos recuperar nuestra vieja escuela, ya lo que hoy es otra nueva escuela, de la cual estamos muy orgullosos de lo que usted está haciendo por nosotros, porque como muchos han dicho que somos el futuro de Venezuela, lo queremos seguir siendo, y pues queremos agradecerle, entre todo el liceo, todos los estudiantes le queremos dar las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, y nosotros todos los estudiantes le vamos a prometer que vamos a tener esta institución como nueva, así como nos las entregaron, así la vamos a mantener siempre. Gracias. Es importante, Ivana Rendiles, Ivana, mi saludo Ivana, mi abrazo, mi saludo y mi abrazo para ti, para todas las estudiantes, para todos los estudiantes, espero que me estén escuchando allá en el sur y en Maracaibo, si pudieran levantar la mano, si ustedes me escuchan, hagan así, ¿me están escuchando? Hola, sí me están escuchando, Ivana, gracias, gracias, dale un abrazo a todos los muchachos y muchachas, Ivana, me alegra mucho que tú, igual que Nicole, aquí Nicole, en el liceo, y tú, dijeron lo mismo, las dos dijeron lo mismo, ¿te das cuenta, Nicole, lo que te dije? Ivana, se parecen, lo que pasa es que Nicole es altísima, porque es volibolista, pero se parecen las dos, ¿verdad, Silita? Ah, deja la pantalla compartida para que se pueda ver el rostro de las dos, Nicole Okumare de la Costa. Allá está Ivana, nombre bonito, ¿verdad? Y aquí está Nicole, nombre bonito, y aquí está Nicolás, nombre bonito, bello, y las dos dijeron lo mismo, la conservación, el mantenimiento, el cuidado, es así, y vamos a darle la palabra a la profesora Esmeralda, Esmeralda Uzcategui, directora de la unidad educativa, José María Baral, que pase al frente, adelante, adelante, Esmeralda. Estamos, presidente, feliz, contento, agradecido por este enorme trabajo, gracias, 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 el Zulia le debe esta gran obra, muchas gracias, presidente, la chinita lo bendice hoy y siempre, gracias. Amén, amén, que viva el Zulia, que vivan los estudiantes, que viva Maracaibo, que viva el calor, y del calor nos vamos a las frescas montañas de Mérida, miren qué belleza subir por esas montañas, viendo sus paisajes, disfrutando, nos vamos al municipio Campoelías, allá en la parroquia Montalbán, avenida 25 de noviembre, allá está el liceo que lleva el nombre, nada más y nada menos, que el gran Ali Rodríguez Araque, presente, vivo, perseverante y leal. Donde esté su espíritu, donde nos escuche Ali Rodríguez, Ali, misión cumplida, Ali, seguimos tus pasos, seguimos tu misión. Ali Rodríguez Araque, allá está el gobernador, joven líder también, muchacho. ¿Ah? Aunque por aquí alguno diga que no, que lo conozco. ¿Ah? Joven muchacho, líder gobernador de Mérida, está junto al alcalde Simón Figueroa, Simón Pablo, alcalde del municipio Campoelías, junto a la directora María Pérez, la profesora María Pérez y otros componentes del estudiantado de la Fuerza Armada, Jason Conversadito, muéstramelo todo. Adelante, Mérida. Saludos, presidente. Gracias por el pase, gracias por esta oportunidad para mostrar desde aquí, desde el Liceo Ejido, que ahora lleva por epónimo a nuestro gigante, Ali Rodríguez Araque. Estamos muy contentos por las cosas que aquí ocurrieron, en unión cívico-militar, con las comiles, con nuestros estudiantes, con los vecinos, con toda la dirigencia estudiantil de la Organización Bolivariana Estudiantil, comenzaron a ocurrir cambios profundos en esta institución. Quiero comenzar por mostrarles algunas de las cosas hermosas que sucedieron, además de la recuperación de espacios deportivos, además de la recuperación de todas las aulas de clases, ya la profesora María Pérez nos va a hablar de eso, pero yo quiero darle la palabra a esta joven lideresa de aquí de Ejido, que es la compañera María Ángel Caicedo, porque ella junto con los estudiantes, pues tiene que mostrarles este bello espacio, puesto en funcionamiento nuevo, de paquetico, desde cero. Aquí están los muchachos estudiando y viendo la verdad del Esequibo. ¿Por dónde nace el sol de Venezuela, muchachos? ¡Por el Esequibo! ¡Por el Esequibo! Bueno, le damos la palabra a María Ángel Caicedo, presidente. Buenas tardes, presidente. Bueno, como está viendo, gracias a usted y gracias a todas esas personas que nos han brindado el apoyo, se ve el restablecimiento de estas instalaciones, se ve todas esas cosas bonitas y todas esas cosas muy bellas que gracias nos han donado a nuestra institución, así como es el KIX de robótica, así como son todos los equipos nuevos en computación. Le damos muchas gracias, estamos muy agradecidos por todo eso. Bueno, la importancia, presidente, de estos equipos de robótica para los centros bolivarianos de informática y telemática, porque, bueno, usted hace unos días mencionó a unos muchachos que quedaron ganadores en varios premios internacionales de concursos de robótica, donde Venezuela trajo los primeros lugares y varios de esos venezolanos son de aquí de Mérida, señor presidente. Nos sentimos orgullosos de nuestros muchachos, orgullosos de lo que ha venido siendo el impulso que la revolución bolivariana le ha dado al sector educativo, sobre todo desde el nacimiento del programa hermosísimo de los proyectos Canaima, pero además el crecimiento que ha dado y, bueno, ya vemos los resultados, por ejemplo, con los primeros lugares en las competencias de robótica. Yo quisiera también pedirle a mi querido hermano, el alcalde Simón Pablo Figueroa, para que comente parte de los trabajos que se estuvieron haciendo para la rehabilitación integral de esta importante institución educativa de aquí de Ejido. Adelante. Saludos, presidente. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo y es nuestro. Presidente, bueno, en nombre del municipio Campoelía, de estos muchachos y muchachas, queremos darle las gracias por ese apoyo que usted nos ha dado a lo largo de toda su gestión, en este caso especial, a la recuperación de las instituciones educativas. Son más de 40 instituciones que de manera integral hemos recuperado de manera conjunta con las bricomiles. Nuestro saludo a nuestra ministra Yeriza Santaella, a nuestra primera combatiente, Silvia Flores, que hemos hecho un equipo con las bricomiles, nuestras fuerzas más nacionales, a través de las milicias, nuestros padres y representantes, nuestra gobernación, FEDE, la alcaldía, todos juntos con el Poder Popular para lograr la recuperación integral y profunda de estas instituciones, pero también el equipamiento que ha sido importante para esta institución, pero también hemos hecho trabajos externos, la recuperación de las canchas deportivas, todo lo que es el sistema de drenaje que estaba totalmente colapsado, se hizo un trabajo importantísimo. Este es un liceo, el liceo de Gido, el liceo Alí Rodríguez Araque, para que con los muchachos en este próximo año tengan mejores condiciones. Presidente, cuente con nosotros, este mismo equipo que hemos consolidado para recuperar este colegio y todos los demás que hemos hecho, es el mismo equipo que está consolidado para defender la patria donde sea necesaria, para defender el exequivo, porque el exequivo es nuestro presidente. Así es, y le vamos a dar la palabra a la directora de aquí del plantel, la profesora María Pérez, porque, bueno, ella también tiene que darle un parte de todo lo que se ha estado haciendo, y así como decían los muchachos, los muchachos aplauden como cuando se acaba la hora de clase, cuando suena el timbre para salir, pero con esa misma alegría, llegaron aquí y vieron esta escuela completamente rehabilitada. Presidente, gracias, en nombre de todos estos muchachos que están felices por haber puesto la escuela bonita, Pepita como nueva. Adelante, mi querida directora. Muy buenas tardes, presidente. Desde acá del Liceo Bolivariano Ejido, Alí Rodríguez Araque, agradecemos y así como lo recibieron hoy estos estudiantes, así recibimos el nuevo año escolar y agradeciendo toda la reestructuración que en equipo se trabajó y se hizo, enalteciendo la gobernación en conjunto con la alcaldía, padres y representantes, estudiantes de quinto año y en conjunto con Zona Educativa y nuestra ministra, Yelixa Santaella, en conjunto con FEDES y el ingeniero Arnaldo Rondón, quien nos apoyó durante todo este transcurso, desde el 2 de agosto hasta nuestros días. Estamos muy emocionados, así como ellos recibieron hoy día, este pase, así estamos recibiendo nosotros el año escolar y esta bonita nueva infraestructura. Como puede observar, esta aula, ¿verdad? Tenemos 16 aulas reestructuradas, tenemos nuestras salas de baño, tenemos la cancha, el techo también fue, en pase fue cambiado y otros espacios de nuestra institución. Cabe resaltar que nosotros durante este año escolar tenemos dos menciones, tenemos la mención de enfermería y laboratorio clínico, estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados porque tenemos un trabajo en conjunto con los estudiantes del primero a tercer año y tenemos en el turno de la mañana y aparte de eso, tenemos acá la dotación para varias áreas y espacios de nuestra institución. Agradecidos enormemente desde acá, desde la parte del personal activo de mi institución, con todo el personal y todos nuestros estudiantes, agradecemos enormemente a Dios, a usted, a nuestra ministra y a todos aquellos colaboradores. Bueno, muchísimas gracias, mi querida directora. No quiero dejar sin que el profesor Nelson Ruiz le envíe un saludo porque además de la recuperación, rehabilitación de manera integral de toda esta área, profesor Nelson, hay otras actividades que aquí se están desarrollando. Bueno, ya para nosotros es importante decir la dotación de material deportivo, presidente, la dotación de todos los implementos para el comedor. Saludos a nuestras queridas cocineras de la patria, al frente de Fernanda Bolaño, a nuestros estudiantes, con todo lo que ha sido esta dotación, la dotación de los laboratorios para las áreas de biología, este liceo que históricamente ha sido el liceo de Gido y ahora lleva el nombre del hombre más influyente que tuvo y que ha tenido el pueblo de Gido, nos sentimos profundamente orgullosos. Le decía a la ministra Yelix de Santaella, gracias por tomar en cuenta al liceo de Gido para que lleve honoríficamente el nombre del hombre más insigne que ha parido el municipio Campo Elías. Alí Rodríguez hará que desde aquí, gracias presidente, porque todos estos muchachos van felices, contentos con la rehabilitación de esta institución educativa. Adelante, presidente. Bueno, mis saludos a todos, muy bonitos las imágenes, la profesora María Pérez, directora de la institución, mis saludos a todas las maestras y maestros, a todos y todas a lo largo y ancho del país, de escuelas, liceos. Un abrazo y todo el apoyo para ustedes y el agradecimiento eterno de la batalla que dan ustedes por la educación, por la familia, por los buenos valores, por el crecimiento de nuestros muchachos, por encima de sanciones, de sacrificios, de manipulaciones. Estamos más unidos que nunca. Por eso me alegra mucho que el director del Estado Mérida, del Centro Nacional de Desarrollo de la Calidad Educativa, sea el profesor Nelson Ruiz Mendoza. A Nelson Ruiz lo conocí en el año 87, 88, 89, 90. Era estudiante, el pedagógico de Caracas. Dirigente del Centro Estudiantil 24 de Julio. Eran admiradores de Bolívar. Y cuando surgió Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200 en el año 92, fueron los primeros en sumarse ya como profesores graduados allá a la lucha. Y luego se fue a vivir allá a las montañas de Mérida. Se hizo merideño. Nelson Ruiz, quisiera que me diera un comentario. Nelson, adelante, desde Ejido. Miembro del Centro 24 de Julio, miembro del movimiento popular de donde venimos y orgulloso de todo lo que hemos construido en todos estos años de historia. Hoy más que nunca, el pueblo de Venezuela está de pie. Defiende el esequivo. Defiende a Venezuela. Desde la venezolianidad. Desde la merideñidad. Y construyendo entre todos, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, poder popular, fuerza organizada como el movimiento magisterial Aristóbulo Isturi. Con nuestra ministra, la combatiente Yelix en Santaella. Con nuestros gobernadores, con nuestros alcaldes. Todos trabajando de la mano. Porque estas van a ser las mejores navidades de todos estos últimos años. A pesar de la guerra económica. A pesar de todo el bloqueo. Hoy estamos de pie. Y le decimos a todos los imperios. Hoy más que nunca seguimos, presidente, a paso de vencedores. Un aplauso, pues, a los profesores de Mérida. Ahí como que tienen un baile, Jason. ¿Ah? Presente ese baile. Vamos a ver. Adelante. Vamos a ver. Adelante. Presidente, estos son los más pequeñitos de la institución. Acompáñanos por aquí. Tráiganse a los niños. Aquí, en esta institución educativa. Todos estos muchachos y muchachas. Aquí esto es un área integral. En el lado del frente hay otra institución que tiene la educación primaria, presidente. Y también esa institución ha sido atendida. Vinieron solamente cuatro niños en representación de los demás. Pero le puedo decir que estamos felices porque, de manera integral, gracias a las bricomiles, por el uno por diez del buen gobierno, se atendieron este liceo, la escuela y las dos instalaciones deportivas. Ellos están aquí en representación de nuestra andinidad de los niños de los páramos merideños. A los niños y niñas de los páramos merideños, desde el calor de Okumare del Tui, mis saludos, pues, y nuestro aplauso, niños y niñas. Esas ruanas bellísimas. Bueno, y de aquí, entonces, les doy las gracias, allá he ido, les doy las gracias a Julián Gier Caicedo, vocera de las estudiantes y los estudiantes. Gracias a quien? A las bricomiles. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Jornada bonita, ¿ves? Jornada bonita. De Maracaibo a Okumare del Tui. A Okumare de la Costa del Río. Municipio Tomás Lander. A Guayana. A Mérida. Y ahora nos vamos a Caracas, porque les voy a mostrar algo bonito. Atención estudiantes de los liceos. Vamos a inaugurar, aprovechando esta jornada de los bricomiles, hoy viernes, vamos a proceder a inaugurar la muy hermosa y digna sede nacional de la Organización Bolivariana de Estudiantes de Venezuela. Van a tener su sede nacional, una casa bien bonita, una cosa bien grande. Allá están los muchachos y muchachas porque están en la Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes de Educación Media, la FEBEM. Tienen asamblea, sábado y domingo. Llegaron todas las delegaciones de todos los municipios del país, de todas las parroquias, de todos los estados, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todos los liceos. Ahí llegaron. Y le voy a dar el pase conversadito al viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, compañero Wickelman Ángel. Está acompañado de las voceras y voceros de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Adelante Caracas. ¡Somos voceros y estamos activos! ¡Y nosotros defendemos el ESEQUIVO! ¡Somos voceros y estamos activos! ¡Y nosotros defendemos el ESEQUIVO! ¡Somos voceros y estamos activos! ¡Y nosotros defendemos el ESEQUIVO! Así es, presidente. Con esa alegría de cada uno de los estudiantes, le agradecemos. Por esta sede maravillosa que usted nos ha otorgado a la Organización Bolivariana Estudiantil, que en años no sucedía, presidente. Hacer recordar que hoy recibimos en Caracas todas las delegaciones del país, a las 23 delegaciones, donde vamos a estar en un congreso con más de 400 voceros. Y cabe destacar, presidente, que a nivel nacional tenemos más de 86.000 voceros organizados en las aulas, en las instituciones, en los municipios y en cada uno de los estados, para seguir el fortalecimiento de nuestra educación. Es así, presidente. Además, estos más de 86.000 voceros también van a ser parte de la campaña comunicacional por la defensa de lo nuestro, de nuestra Venezuela, de nuestro ESEQUIVO. Es importante recordar, presidente, que hace nueve años exactamente celebrábamos a nivel nacional la tercera reunión de los estudiantes de educación media, en donde formamos, fundamos la Organización, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Hoy, nuestra OVE tiene 18 años y gracias a usted tenemos esta sede, presidente. Bueno, y claro que sí, y con esta chispa de dirigencia estudiantil de parte de los estudiantes, le hacemos la extensa invitación a usted, presidente, tal y como lo decía hace años, el cafecito con los estudiantes. Un cafecito abierto para el debate y para el disfrute y por la mira puesta hacia el futuro. ¡Adelante, presidente! ¡Oye, qué bien hablan! Mira, Valentina, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Alejandra, cumaneza y expresidenta. Pura mujer, las mujeres, las mujeres lo que vienen es pa'lante, con mucha fuerza, a nivel estudiantil, a nivel comunal, a nivel de las comunidades educativas, tremenda sede. Tengo que visitar esa sede pronto. Por favor, coordinen. Miren, miren, bonita, con sus canchas, con sus dormitorios, con los auditorios, y viene el Congreso de este año. Ya eligieron a los voceros, aula por aula, ¿verdad? Liceo por liceo, parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado. Y ahora la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional, ¿verdad? Para tomar grandes decisiones. Muchachas, muchachos, denle oportunidad que hable un muchacho, por lo menos. Adelante, un vocero. Presidente, claro que sí, y con esta chispa de dirigencia estudiantil, nosotros, de parte de los estudiantes, le hacemos la invitación a nuestra casa de la OVE. Y claro que sí, y como nuestros amigos, ustedes lo consideramos nuestro amigo, presidente, y lo invitamos acá a tomarnos ese cafecito que nos dijo hace un tiempo. Un cafecito. Silita preparó un... eso lo puse en mi canal. Si ustedes estuvieran en mi canal de WhatsApp, que está aquí en la pantalla, te agarra su teléfono, pone escáner, pone el escáner en el teléfono, y apunta a el código QR que está en pantalla, pin, 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 le va a sonar el teléfono, es que ya copió el código QR. Le va a entrar el canal de WhatsApp, y usted pone seguir. Y ya está conectado, para que vean todo lo que yo cuento en el día, en el canal de WhatsApp, mi canal de WhatsApp. Y entonces Silita, en la tardecita, estaba haciendo... en Caracas estaba haciendo mucho calor. Estaba haciendo 33 grados. Muchachos, esto es primera vez que yo veo en mi vida, con mis 60 años de caraqueño, nacido y criado en Caracas, que en noviembre, 17 de noviembre, haga 33 grados. En esta época, en la tarde, en un noviembre cualquiera, 24 grados, y en la noche, 18. Ahora hace 33 grados, y en la noche, 24. El cambio climático, el capitalismo destruyó el planeta Tierra. Nosotros tenemos que recuperar los equilibrios del planeta Tierra. Así que, Silita me hizo un café, que nos llegó de Boconó, de Trujillo. Le doy las gracias a la familia, que nos mandó un café cultivado por ellos mismos. Silita hizo un café, lo coló en la manga de coleo, que Silita tiene hace 25 años. Tenemos una manga de coleo, es la única, 25 años. Esa manga está curada, curada. Tú echas ahí el café, le pones el agua hirviendo, y lo que sale es lo máximo, el aroma, el sabor. Así que les debo un café, Valentina. Pronto me tomo el café con la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Y también, pronto asisto a la sede de la Organización Bolivariana de Estudiantes de Venezuela, para que nos encontremos y nos abracemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Jornada bonita. Jornada bonita. Pero antes de despedir, quiero recordar, compañera ministra, maestra mayor, que hoy está cumpliendo 20 años. La misión Rivas, creada por el comandante Hugo Chávez, el 17 de noviembre del año 2003. Hace 20 años. La misión Rivas, que le dio la oportunidad de estudiar la educación secundaria, el bachillerato, a mucha gente que no había podido seguir estudiando, por el modelo capitalista excluyente. ¿Ustedes saben cuántos bachilleres ha graduado la misión Rivas? En estos 20 años, 1.207.081 bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. Y seguimos graduando, porque las misiones de Chávez están vivas, activadas, y pronto la vamos a activar a nivel internacional. Oído, oído a los migrantes venezolanos, que quieren seguir estudiando, van a tener su misión Rivas muy pronto, para entregarle su carnet, para entregarle su título de bachiller, y que sigan estudiando y creciendo, para que luego regresen a la patria, porque queremos que todos regresen a la patria, más temprano que tarde, vamos a ver un video, para recordar al comandante Hugo Chávez, líder eterno, y supremo de nuestra patria, cuando fundó hace 20 años, la misión Rivas, y le dio la oportunidad de estudio, a millones de venezolanos, y de venezolanas. Adelante video. ...en todo el territorio nacional, a lo largo y ancho de Venezuela, un nuevo proyecto de la revolución bolivariana. ¡Arrancó la misión Rivas! Soy vencedor de la misión Rivas. Para mí el objetivo principal, es poder sacar el título de bachillerato, para luego continuar con mis estudios, en la misión Sucre, debido a que quiero ser ingeniero automotriz, ingeniero mecánico. Es una misión organizadora de lo social, no solo para la educación, sino para la vida social. Cada aula de clase, debe ser un sitio libre, de organización, de debate, de capacitación para la producción, pero también de capacitación, y de organización, para la lucha social. Mejor he sido en el tema del léxico, debido a que era una persona que no sabía hablar bien. Ha tenido un gran impacto, y gracias a esto me ha llevado a saber expresarme mejor. Brindan una nueva oportunidad para los jóvenes, y esas personas que ya tienen una cierta edad, y no pueden estudiar en un liceo diurno. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario vencer, nosotros venceremos. ¡Viva la misión RIVA! Bachilleres integrales, bachilleres para la producción, para la creación económica, para la creación de riqueza. Así que se creó un día como hoy, la misión RIVA, la misión para el bachillerato del pueblo venezolano. Las puertas están abiertas, no hay discriminación de ningún tipo, de raza, de color, pueden acercarse al punto más cercano. La misión RIVA lleva una idea, para forjar un pueblo consciente, un pueblo libre, que construya su propio destino. Le hago la invitación, que se acerquen a la misión RIVA, es totalmente gratuito, y con esto, seguiríamos formando las bases, para tener una Venezuela mejor. Porque la misión RIVA, es el gran instrumento para elevar, el grado escolar, la calidad educativa, cultura del pueblo. ¡Que viva la misión RIVA! ¡Que vivan los vencedores y vencedoras de Venezuela! Recordar, es amar, es vivir, y mantener el esfuerzo, de manera perseverante, de manera persistente. Si algo nos caracteriza a nosotros, los bolivarianos del siglo XXI, los chavistas, si algo nos caracteriza, es que nosotros somos persistentes, perseverantes, trabajadores, amamos a nuestra patria, y por amor, lo damos todo, por amor, lo hacemos todo, y por amor, seguiremos avanzando, en tiempos de lucha, y de alegría. No se les olvide, este domingo 19, simulacro electoral, para que ustedes vean con sus ojos, cómo funciona un verdadero sistema electoral, cómo sí funciona de verdad un sistema electoral, protegido, garantizado, tecnológico, moderno, transparente, con todas las garantías, desde que usted entra al centro electoral, luego cuando va, casta huella, un elector, un voto, no como, 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 ustedes me entienden, ¿verdad? que entonces, un elector, 15 votos, 20 votos, no, un elector, un voto, casta huella, garantizado, una máquina moderna, la más moderna del mundo, voto tecnológico, ping, pum, pa, vota, sale el registro, usted tiene su registro del voto, lo mete en la urna electoral, termina, cierran a la hora que van a cerrar, y entonces viene la auditoría, de cuántos votaron, de, el acta que emite, de manera tecnológica la máquina, todo transparente, todo, un verdadero sistema electoral, unas verdaderas elecciones, no se pierda el simulacro del próximo domingo 19, y que toda Venezuela se prepare, para seguir esta campaña, con el tricolor en el pecho, con el amor a la patria, una campaña pedagógica, consciente, incluyente, toda Venezuela, en una sola voz, el exequivo es, el exequivo es, y luego el 3 de diciembre, domingo, a votar, cinco veces, cinco veces, y nos despedimos con Gaita, les doy las gracias, a ustedes, en Okumara del Tui, por recibirme, pronto nos vemos, que Dios bendiga, Okumara del Tui, y, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, que es la novia, todo es, la voy a tocar a pie, como Rafael Rincón, firmó segundo, y Mahón, y de Yanir Emanuel, es que mi gaita, es que su gaita, no suena a pie, Venezuela, ven que mi gaita, esta es tu gaita, por Venezuela tan 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 buena, no lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, a mí ya descansa por donde quiera, pero los niños la van cantando y la van llevando, por Venezuela, aquí, somos lo nuestro, con mucho sabor y mucho bembe, cuando la gaita tiene bembe, con cuatro burro y tambora, que es la charranca, que es la sonora, con la maraca de B.H.G., je, 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 pa, pero que bueno, suena bien, 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 suena bien. Oye, mafiano, no lleva bajo, es tradicional, a mí ya descansa por donde quiera, pero los niños la van cantando y la van llevando, por Venezuela, pero es que mi gaita, esta es tu gaita. La segunda es la jornada de trabajo del presidente Nicolás Maduro, quien ha repasado el balance de las brigadas comunitarias y militares para la educación y la salud, las bricomiles, que ya suma a 25.000 brigadas para atender a más de 21.000 planteles del país. Un ambiente de alegría, de encuentro con la muchachada patria que ha quedado para la historia, en las fotografías y videos que ya están en las redes sociales. Un compartir pedagógico entre el presidente Maduro, la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, los docentes, estudiantes y personal del Liceo Nacional, Juan Antonio Pérez Bonalde, en el municipio de Tomás Lander, en el estado Miranda. Se ha ratificado el ejercicio de la democracia directa en unión cívico-militar, que ha logrado el milagro de construir bienestar para el pueblo estudiante. Es parte de la información y con ella despedimos esta transmisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. ¡Gracias!